Bienvenidos a Rony Analiza. México comienza a pagar la factura de las equivocaciones de Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente con la atención a la pandemia, sino también con las medidas económicas que por supuesto no ayudan al desenvolvimiento correcto de la industria que genera empleos en México, sino adicionalmente le entrega dinero, le da facilidades a quienes no producen nada en México. Es lamentable, pero ahora López Obrador está demostrando su absoluto proceder socialista. Veamos. La etiqueta conclucovidemx3, el hashtag es conclucovidemx3. Las cifras de infectados por coronavirus en México aumentan, aumentan con rapidez. Este miércoles el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que a la fecha hay 10.544 casos confirmados y 970 fallecidos, esto de acuerdo a las cifras oficiales. Además hay unos 9.000 casos sospechosos y muchos otros, muchos otros que no han sido contabilizados. ¿Por qué? Ya le explicaba yo ayer, por falta de pruebas, ¿no? Entonces también este tema de, a ver, el registro viene de aquellos que son tratados médicamente. Los sospechosos los mandan para la casa y entonces no quedan dentro del registro de la cantidad de contagios. No hay manera de registrarlos. La emergencia sanitaria que ya entró en fase 3 se ha convertido en una prueba de fuego para la 4T de López Obrador. Pronto, pronto, alertan las autoridades, los hospitales van a entrar en una etapa de saturación y la cifra de infectados fallecidos podrían aumentar exponencialmente. La situación requiere de medidas extremas como el cierre de los sistemas de transporte y de sitios públicos, medidas que al parecer muchos tuvieron que haberse tomado mucho tiempo antes, ¿no? Desde hace semanas. Cuando López Obrador decía que llevaran a sus familias a los restaurantes y a las fondas, que se besaran, que se abrazaran, para muchos desde esa época tenía que haberse tomado este tipo de medidas. Esas medidas están afectando, por supuesto, la economía mexicana. Varios empresarios aseguran que el gobierno de Manuel López Obrador no les está dando el respaldo que requiere, ¿no? No les está dando un real programa de recuperación. En medio del debate, López Obrador anunció este martes un plan económico con 11 puntos para palear las consecuencias de la pandemia. Y ahí hay tres de los que muchos califican como caprichos de López Obrador, que los mantiene, que los mantiene. Este plan económico mantiene tres de los caprichos. Ya voy a hablarlo con Pedro Ferriz de Con. El anuncio lo hizo un día después de que el Banco Central decidiera inyectar el equivalente a más de 30 mil millones de dólares al sistema financiero. ¿Para qué? Bueno, para garantizar liquidez en los mercados y afrontar los efectos de esta crisis arbitraria. Así que sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida esta noche a mi invitado, que es Pedro Ferriz de Con. Vamos con él. Pedro Ferriz de Con, periodista mexicano, también excandidato a la presidencia en vivo desde la Ciudad de México. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo gusto escucharte, querido Fernando, haciendo home office aquí todo el mundo. Así estamos. Yo estoy saliendo desde la casa, así que bienvenido a mi casa, Pedro. Yo no sé. Bienvenido aquí a la mía, para ti, para todo tu auditorio. Y tu staff también. Gracias, gracias, que amable, Pedro. A ver, de entrada, salgamos de esta polémica del golpe de Estado. Salió un audio en el que estaba tu voz y la de otras personas. Estás hablando de un tema con empresarios. Entonces, pues, confirmas tú que sí, efectivamente, esa llamada la tuve, ese audio es mío. Y viene entonces esta declaración del golpe de Estado, que te acusaban que querías dar un golpe de Estado. Pero te avientas de lleno y dices, nada me gustaría más que eso. Me hubiera encantado. Digo que me encantaría porque este Estado, entendido como el gobierno que está al frente de México, es lo peor que he visto en mi vida. Pedro, te aventaste duro. Lo dices en serio y asumes las consecuencias porque te pueden acusar aquí y ya sabes de muchas cosas, ¿no? Bueno, es que el primero que ha dado un golpe de Estado en este país es el presidente de la República. Si alguien hoy está debilitando y es el protagonista del debilitamiento de las instituciones mexicanas, es el presidente de México. Si alguien, Fernando, tú tienes memoria de periodista, dijo en alguna ocasión, al diablo con las instituciones, hoy gobierna a las instituciones. Y si alguien desde el Estado tendría que estar actuando a favor de defender a un aparato productivo enorme, como es el aparato productivo de México, y tendría que estar al frente del presidente de la República, pues no lo está. Y lo que yo estoy, y no estuve, estoy organizando, es encontrar espacios legales para quitarle al presidente la facultad de ejercer el presupuesto de este año en sus obras estúpidas, perdóname la palabra, de el trenecito maya, que no sé para nada ahorita, de el transísmico de Dos Bocas, un momento en donde el petróleo estaba hasta hace unas cuantas horas en términos negativos, de un aeropuerto que no tiene ni pies ni cabeza, y de un programa en donde se le da dinero a los que no hacen nada, con los atentos saludos de los que hacemos todo el trabajo. Entonces, si presentamos a nivel diferentes gobernadores, controversias constitucionales que hablen de este momento y de la necesidad de que se presente un plan que no existe, pienso que el presidente tendría las manos atadas para seguir haciendo tonterías. Pero, mira, Pedro, a mí me llama mucho la atención y quiero rescatar lo que estás mencionando porque sale Andrés Manuel López Obrador hoy con su plan económico, hay 11 puntos. Te pones a revisarlo y dentro de su plan económico, en esta situación, en este momento, en esta crisis, mantiene el tren maya, mantiene el aeropuerto, mantiene las refinerías y, bueno, me falta uno, pero mantiene todos estos que muchos dicen son sus caprichos. ¿Cómo poder explicar esto desde la perspectiva de un plan económico en el que ya lo mencionabas tú, el precio del petróleo está negativo, en el que se está enfrentando una pandemia y en el que, bueno, ya nos han descalificado las calificadoras de riesgo, varias de ellas. Entonces, ¿cómo poder entender esta acción de parte del presidente? Además, Fernando, fíjate, tú estabas diciendo ahorita al público que también se propone un proyecto para meterle 30 mil millones de dólares a la estructura, digamos, de circulante en el país, pero haciendo la selvedad de que esos 30 mil millones de dólares fueron a iniciativa del Banco Central y de su autonomía, o sea, al presidente, en la vida, le hubiera ocurrido una cifra de esta naturaleza. Mira, en lo que Estados Unidos está gastando, pues ya llevo la cuenta ahí por los, arriba de los 5 trillones de dólares para que la economía más o menos soporte el trancaso después de la guerra, en la posguerra del coronavirus, en México el proyecto más ambicioso para apoyar a las pymes es de 3 mil millones de dólares para apoyar a 3 millones de empresas dándoles 25 mil pesos, que equivalente en dólares serían mil, mil dólares a una empresa que a lo mejor estuvo gastando 5, 6 o 7 millones de pesos en su nómina durante 3 meses parejito, sin ningún tipo de apoyo del gobierno. Ahora, el gobierno no está regalando el dinero, el gobierno está tomando el dinero de los contribuyentes en un momento de emergencia, en donde hay que ponerlo y si hace falta más, más, pero en algún se lo vamos a pagar al país, no es un rescate a fondo perdido, fondo perdido, sus tonterías, pero yo quiero ver, Fernando, y ojalá y me equivoquen, yo quiero ver a mi México en un mes y medio, vamos a pensar, que salgamos de la pandemia, ¿cómo va a estar la calle? Cuando toca el hambre a tu corazón, hay problemas y pienso que México está yendo derechito a un precipicio, Fernando. Y si, oye, y si a eso le sumamos o agregamos en la ecuación la ley amnistía, ¿qué piensas? No, ve, se reúne el Senado mexicano el lunes rompiendo todo el protocolo, porque se supone que era home office, y convoca a Morena a una sesión extraordinaria en donde se levanta, también hace peda del pan, dice, a mí me da vergüenza venir a esta reunión, cuando tendríamos que estar haciendo o apoyando un plan del presidente para rescatar al país, me salen con que tenemos que hacer un proyecto inmediato para evitar que delincuentes que venden cocaína a nuestros hijos, o asesinos, confesos incluso, para sacarlos de la cárcel porque se pueden infectar. Yo no voy en contra de que haya algo, podríamos hacer que se fuera a su hogar y desinfectarlo, y aislarlos para que no hubiera problema, pero sacarlos a la calle. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Ya pienso, a veces, que esta cuarta transformación, Fernando, está mostrándonos tu rostro real, y esta pandemia yo la veo como una bendición, y te voy a decir por qué, porque ya no hay duda de que la agenda del presidente de la República es como objetivo tomar la cabeza de los países del Foro de Sao Paulo y a este país, desde donde te estoy hablando, ya lo ha convertido en un país de ideas socialistas. Y entonces, vuélveme a preguntar si voy a permitir como mexicano que esto siga adelante, y mi respuesta será otra vez, de ninguna manera.